Bueno, tengo que ir al móvil, 10 con 8. Andy, te vemos. Adelante, dale, Andy. Bien, Lagarto, 4.262 son las chapas de taxis que se van a sortear en septiembre en la ciudad de Córdoba. Fueron anunciadas hace muy poquitos días por las autoridades del Ejecutivo Municipal. Desde este viernes va a estar abierta la inscripción por 60 días. Estas chapas están destinadas a los trabajadores del sistema, no a los dueños, a los choferes, fundamentalmente. Le vamos a preguntar a Lidio Soriano, que es el titular del Sindicato de Conductores de Taxis, para conocer cómo se van a repartir estas chapas y cómo esto va a impactar en el sistema. Lidio, buen día. ¿Qué tal? Muy buen día. ¿Cómo les va? La cuestión es así. El tema es 4.262 licencias, no de taxis. Porque para taxis solamente va a haber 2.279 y 1.983 va a ser para el sistema de remis. Esa es la distribución. Con el tema de los taxis, se va a dividir en algunos grupos, por preferencia, por la antigüedad, por la antigüedad de los trabajadores. No nos olvidemos que va al 50% para mujeres y el 50% para hombres. Del 50% para hombres, que van a ser aproximadamente 1.139 licencias, de ahí se va a dividir en los grupos. Depende. La antigüedad que tenga va a ser la cantidad de licencias que se van a acreditar y adjudicar para cada grupo. Después, el resto es para las mujeres. Y las mujeres la van a acreditar únicamente con el carnet habilitante profesional. Y los hombres, con el histórico laboral. Bien. Del total de las 4.262 chapas de taxis y remises, ¿vale la aclaración? ¿Hay un 5% que será destinado a personas con discapacidad? Sí, Andy, es así. El 5% va destinado a personas con discapacidad de ambos sexos. También van al 50 y 50, van a ser destinadas al 50 y 50, femenino y masculino. También tengo que decirte algo, también se va a armar un grupo especial. Un grupo especial para las mujeres que tienen sus maridos fallecidos por COVID, que son de trabajadores fallecidos nuestros, también van a tener un grupo especial donde van a poder participar las mujeres. ¿Cuántos fueron los fallecidos por COVID en esta pandemia? Aproximadamente auxilan a 50 personas. ¿Ellos van a estar integrando este grupo, digamos, no sé si la palabra es preferencia, pero van a estar, digamos, para participar de este sorteo? Sí, que la palabra es preferencia, porque es preferencial el sorteo en sí. Porque el sorteo es preferencial para conductores. También se incluye a público en general, pero la preferencia la tienen los trabajadores y trabajadoras del sistema. Así que sí, es con preferencia. Bien. Decíamos, inscripción abierta. ¿Puede haber la cantidad de inscriptos que sean? ¿No el límite de 4.262? No, por supuesto. La inscripción es abierta, general. O sea, lo que no va a haber inscrito, lo más seguro, es lo que es en sí el público masculino, del público general, va a la redundancia. ¿Por qué? Porque si no, no habría forma de cubrir este cupo. Lo que necesitamos es cubrir el 50% del femenino. El masculino lo cubre los trabajadores, tenemos trabajadores de sobra. Pero con el femenino también, también, como le decía, también se abre una categoría para el público general, como también se abre la categoría de las mujeres, de lo que es en sí el sistema. Que ellas, con la mera acreditación de su licencia de conducir profesional, estarían inscritas y ya participan dentro del sistema de los trabajadores. ¿Aquí en el sindicato ofrecen, digamos, ayuda para la inscripción de aquellas personas que quieran sumarse al sistema, o al menos participar de este sorteo que se va a realizar en septiembre? Sí, ya lo hemos anunciado. A partir del día viernes 18, comenzamos con las inscripciones. Las puertas del sindicato están abiertas, tanto para hombres y mujeres que quieran hacer su inscripción. Lo que sí voy a dar un consejo. La inscripción se realiza a través del sistema de lo que es el BDI, de la municipalidad, vecino digital. O sea, que tienen que tener sí o sí habilitadas sus claves del SIDI. Porque si no tienen habilitada la clave del SIDI, no van a poder ingresar. Porque como esto es individual la inscripción, no es que vienen al gremio y el gremio las inscribe, o inscribe a los varones, sino que se inscriben a través de sus sistemas. Así que tendrían que tener sí o sí habilitado el BDI, porque si no lo tienen habilitado no lo vamos a poder inscribir. Lidio, al ser una inscripción abierta pueden inscribirse, no sé, 7.000, 14.000, 100.000 personas. Después se van a sortear esa cantidad de personas que se inscriban, pero solo se van a adjudicar 4.262 chapas de taxis y remises. Bien, ¿va a haber una orden de mérito entonces? Sí, totalmente, hay una orden de mérito. Lo primero que tenemos que decir es que la inscripción tiene carácter de declaración jurada. Al tener carácter de declaración jurada no se puede obviar ni mentir, en ninguno de los casos se pueden mentir con la documentación a presentar. ¿Por qué? Porque después del sorteo, ni bien si en el sorteo va a ver que va a ser la presentación de la documentación en papel. Por ese mismo motivo es que se va a sortear a todos los inscriptos. No es que se van a sortear 4.262 licencias. El orden de mérito va a estar del 1 al 10.000 si hay 10.000 inscriptos. Entonces, si alguna persona ha cometido el error de inscribirse mal o poner alguna falsedad en datos o algo por el estilo, va a quedar afuera. Y el que va a seguir va a ser el 4.263, el 4.264 y así progresivamente. Por último, en Córdoba, Uber y todas esas plataformas de contratación de servicios de transporte siguen siendo ilegales. Ahora bien, las aplicaciones de las diferentes agencias de taxis y remisas en Córdoba están autorizadas. ¿Cómo están funcionando? ¿Tienen aceptación de parte de los vecinos? Totalmente. Totalmente en Córdoba. No necesitamos de una aplicación internacional que venga a llevarse el dinero afuera porque ya la tenemos en nuestras propias centrales y agencias. Cuando digo centrales, me refiero a los taxis. Y cuando digo agencias, me refiero a los remis. Todos tienen aplicaciones. Entonces, esas aplicaciones están siendo utilizadas masivamente por todos los ciudadanos. Ya prácticamente no se llama por teléfono a la central o a la agencia. Prácticamente no se llama. Y aparte, el que llama por teléfono, vos llamás por teléfono, Andy, y ni bien hablaste por teléfono, automáticamente el conmutador ya te manda el auto. Te dicen tantos minutos tener el vehículo en tu casa. Porque si llamás de tu domicilio ese teléfono fijo, ya está asentado dentro de lo que es los sistemas de las centrales y automáticamente te mandan el vehículo. Y si hablas de la aplicación, o sea, si pedís el taxi de la aplicación en la calle, es exactamente igual. Te lo mandan en el momento. O sea, nosotros tenemos incorporado, el Uber que quiere entrar, lo tenemos incorporado en los taxis con sistemas. Igual o mejor que los de ellos. No necesitamos eso. Con aplicaciones propias. Con aplicaciones propias que ya la tienen todas las centrales. Llámese taxi libre, llámese rapidaxi, llámese teletaxis, transmitaxis, y todas las centrales, teletrans. Todas las centrales ya la tienen. Y así es, aladas por la municipalidad. Muchísimas gracias. Bien, ahí está. Atención entonces. Vamos a ver qué pasa. Viernes va a comenzar la inscripción. Se pueden inscribir los que quieran, los que quieran participar del sistema de taxis y remises. Por supuesto es preferencial para aquellos que ya forman parte como trabajadores del taxi, siendo choferes o conductoras. Pero me pueden inscribir yo, te podés inscribir vos, y vamos a estar integrando la orden de mérito. Y bueno, si alguno no cumple con lo establecido por la ordenanza, allí entran a participar los demás. ¿Cierto? Bueno, muy bien. Gracias, Andy. Muy amable. Bueno, 4.200 placas se sortearán. Es una cantidad importante, ¿no? Importante. Nosotros en el comienzo del programa, por ahí con el asesor...